Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades, básicamente dos gubernaturas, no hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente denuncias, pero en los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos. Lo hizo la candidata del PRI y del PAN en el Estado de México y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador, Manolo de Jiménez y la maestra Delfina. ¿Te hablo de expresión? No, todavía, pero va a haber oportunidad de hacerlo, decirle a los pueblos que una cosa es partido y otra cosa es gobierno. Tenemos que atender a todos los ciudadanos, sean del partido que sean, es nuestra responsabilidad. O sea, estaba yo reflexionando acerca de la composición política en los estados y pues hay cinco partidos, cuatro o cinco, Morena tiene con el triunfo de la maestra Delfina, 22 estados, el verde, partido verde, tiene uno, el movimiento ciudadano tiene dos, el PRI tiene dos y el PAN cinco, resista. Pero los que no pertenecen al movimiento que me apoyó para estar aquí tienen todos los derechos y van a seguir siendo atendidos y pues me dio mucho gusto lo de ayer, la verdad, lo celebro y voy a hablar con los que triunfaron en su momento, voy a hablar con ellos para lo mismo, para decirles que van a continuar recibiendo todo nuestro apoyo porque es nuestra obligación hacerlo. Gracias.